hola amigos de youtube en esta oportunidad vamos a aprender a instalar un domo 360 así que vamos a proceder tenemos la base vamos a instalar la cámara y ¡Vamos! ¡Vamos a ver que no nos está bien viendo esto aquí! ¡Vamos a ver que no nos está en su área! ¡Vamos! Y ya está. Y ya está.